Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y os traigo otro vídeo porque ayer la verdad es que tuvimos bastante contenido en Sálvame referente a Antonio David Flores, Olga Moreno, Marta Riesco y todo lo que está pasando en este caso es Belén Esteban la que le da una especie de consejo, vamos a llamarlo así, a Olga Moreno vamos a escucharlo como siempre y ya sabéis me podéis dejar todas las opiniones en la cajita de comentarios a ver que opináis vosotros sobre todo esto Hay que olvidar que hay una custodia compartida de una menor en una etapa escolar y que el hecho del cambio de vida de Olga a Madrid de manera total me parece bastante inviable que se haga a día de hoy Esto es referente a porque está saliendo en todos medios, de hecho hoy ha salido en la revista Lecturas ya sabemos que Lecturas hay que cogerlo como se suele decir, con papel de fumar sus noticias pero sí que es verdad que está saliendo en diferentes sitios que Olga Moreno tiene pensado trasladarse a vivir a Madrid junto a Agustín Claro, a ver, están diciendo como acaba de decir María Patiño que trastocaría pues un poquito la vida de Lola que es la hija que tiene en común con Antonio David Flores pero es que Antonio David ya vive en Madrid hace bastante tiempo con Marta entonces tampoco vería yo tan complicado que Olga se fuera a vivir a Madrid creo que igual sería más fácil para todos y que es verdad que ella tiene la tienda allí pero bueno, sabemos que tiene dependientas que se encargan de la tienda quien sabe, igual se viene aquí y Agustín, como también es su representante, igual le busca algún trabajo en algún programa no lo sé, yo sinceramente tampoco lo veo tan descabellado que Olga quiera venirse a vivir a Madrid no lo sé, me lo podéis dejar en comentarios a ver qué opináis vosotros si os parecería bien, si no, cómo lo veis voy a dar un mensaje a Olga que tenga cuidado con sus amistades nuevas ella ha dejado amigos por el camino que han sido muy leales como, perdóname que no me acuerdo de tu nombre la chica que la defendía a Ana Luque en el concurso y Ana Luque que ha sido muy leal con ella y la amiga que defendía a Ana Luque que era amiga de él a ver está hablando de Evelyn que como veis Mimi nos lo ha puesto aquí que dice que tenga cuidado con sus amistades nuevas dejó de lado a muy leales como a Ana Luque y Evelyn están nerviosos yo esto de las nuevas amistades lo comenté en un vídeo el otro día que dije sobre Olga Moreno que igual se está dejando influenciar mucho por Agustín muchas me dijisteis que eso no era así que Olga tenía su propia personalidad que no se dejaba influenciar pero a veces hay muchas maneras que te influencian y no te das cuenta y creo que Belén pues está diciendo un poco lo mismo que dije yo en ese vídeo yo no digo que Agustín sea bueno o sea malo porque no lo conozco no puedo juzgarlo pero me parece muy raro lo que ha sucedido con David no sé si ha sido decisión de Antonio David Flores de decirle a Olga David ya no está más contigo si ha sido Olga según dice Diego Arrabal que ha sido ella la que ha decidido que David ya no iba con ella o simplemente que Olga ha dicho me voy a vivir a Madrid a ver qué hacemos con David no lo sé hay ahí muchas incógnitas pero lo que yo creo que Belén Esteban está diciendo es lo mismo que dije yo sobre Agustín de Ana Luque y de Evelyn a ver Evelyn me resulta un poco raro que haya dejado de tener amistad con Olga no sabemos qué ha pasado ahí pero a Ana Luque la ha puesto verde en revistas y en programas o sea que me parece lo más normal y encima decir que Olga no la defendió cuando estaban supervivientes cuando todos sabemos que es mentira pues yo sí entiendo que Olga la haya dicho a Ana Luque hasta luego Mari Carmen a mí me dicen que ella se va a venir ya a Madrid va a venir a vivir lo que pasa es que hay un problema déjame acabar hay un problema porque la personita tiene el colegio allí y ella está un poco nerviosa porque está viendo que a lo mejor lo que ha pasado con los hijos de Rocío Carrasco la puede pasar con la personita tengo que decir que ayer se dijo aquí que la personita de Antonio David y de Olga salían todas las publicaciones con la cara tapada no es verdad Rocío Flores saca a su hermana con la cara destapada como hizo Olga pero sin hacer Olga anuncios publicitarios de ninguna clase cuando yo digo ayer esto tiene completamente toda la razón cuando pasó lo del cumpleaños de Lola pues todos nos echamos las manos a la cabeza cuando vimos tantas historias de Marta Riesco sí que es verdad que ella creo que solo en una o dos historias salía la niña, en una salía de espaldas y en otra salía con una estrella pero salía la niña en el caso de Antonio David Flores también salía con ella pero en todas le tapaba la cara pero sí que es verdad que tanto Rocío Flores como Olga Olga puso una sola foto es su hija y puso una foto soplando las velas de ese cumpleaños y Rocío Flores siempre que sale con su hermana sale sin taparle la cara seguramente si esto lo hace será porque Olga le ha dado permiso a que lo haga no le importará a Olga que Rocío haga eso puesto que es su hermana lo que como bien ahora va a decir Belén Esteban no es lo mismo sacar a un familiar tuyo aunque sea menor de edad siendo familiar tuyo y sin vender absolutamente nada que lo que hizo en su día en Marta Riesco que era publicitar el cumpleaños de una menor de edad absolutamente en todo desde los globos hasta la fiesta del día siguiente me da pena que Rocío Carrasco no haga nada por el niño yo sé lo que es la violencia vicaria porque me ha quedado muy claro muy claro pero a mí me da pena que una persona tan especial como el hijo de Rocío Carrasco tenga que estar sufriendo cuando las cosas creo que a mí a mí me gustaría que se arreglaran por lo menos con esa persona yo creo que Olga está viendo las orejitas al lobo que lo dije ayer que tú me lo has dicho me lo has dicho varias veces María creo que va a llegar un momento no tardando mucho y estoy de acuerdo contigo en que Olga va a hablar con Rocío Carrasco estoy completamente segura que Marta yo no lo creo yo perdonadme el que os diga pero yo no creo que eso se vaya a producir nunca que le esté viendo las orejitas al lobo no lo sé a ver yo creo que Olga Moreno conoce bastante bien a Antonio David Flores para saber si le haría algo con la hija yo no lo creo es que sinceramente si ahora Antonio David Flores le hiciera algo con Lola se echaría todo el mundo encima y todo el mundo que ha estado a favor de él que ya mucha gente se está poniendo en contra se pondría más en contra todavía si hiciera algo así yo no sé yo espero que Antonio David no se equivoque de esa manera espero y lo deseo más que nada por Lola por esa niña que no tiene culpa de nada igual que en su día no ha tenido culpa Rocío y David Flores de lo que ha sucedido entre sus padres que es una guerra abierta bueno y continúa ya lo sabemos una persona manipulada por Antonio David y Antonio David agazapado agazapado es ella la portavoz de todas las maniobras que están realizando una cosa tenemos que tener clara y es que hablando ayer del hijo de Antonio David ahora que parece que este niño se ha quedado en un limbo como si nadie lo quisiera como si estuviera bueno claro la sensación es que qué pasa con este niño una cosa tenemos que tener claro hay que preguntarle a este niño también con quién quiere estar y qué pasa con él porque cuando ponemos el foco en Rocío Carrasco ella no es su guerra ahora que al final pasa lo de siempre que económicamente estas señoras tienen que responder económicamente sobre él y mantenerlo y luego pasa perdona un inciso solamente lo de promocionar el cumpleaños para conseguir que ese cumpleaños fuera gratis fue una excusa para la exhibición y provocar porque cuando tú vas a cenar te piden un par de stories y los que hemos colaborado los sabemos no 25 bueno ahí lo primero de Laura Fa bueno es un poco raro vale lo que ha dicho porque es como que ahora el niño está en un limbo que nadie lo quiere yo creo que no es así yo creo que están todos volcándose con él sinceramente creo y lo pongo entre comillas vale para que no me malinterpretéis la que menos se tiene que hacer cargo es Olga porque no es su madre ahí está su madre que bueno no sabemos ni dónde está estará preparando ese canturreo del fin de semana porque no se preocupa del niño el padre se preocupa de él Rocío Flores se preocupa de él incluso Marta Riesco aunque no nos guste pues también se preocupa de él entonces esto es una tontería vamos es una tontería como una casa lo de Miguel Frigenti y esto del cumpleaños pues le doy la razón ahí yo no hago publicidad no hago promociones en redes sociales pero sé un poquito cómo funciona y no te piden 25.000 historias para poder darte los globos y el pastel y la fiesta y el restaurante es que no es que como bien ha dicho él te piden un par de historias y como mucho alguna publicación en tus redes sociales no te piden más ella hizo eso para provocar pero vuelvo a decir Antonio David se lo permitió porque las historias que ponía Antonio David eran retuiteadas de las historias que ponía su novia así que no sé esto sigue ahí en ese agujero negro que no consigo salir a ver si vosotros en vuestros comentarios pues me arrojáis luz si os ha gustado el vídeo me dejáis un me gusta y nos vemos en el próximo y nos vemos